Así como si de un laboratorio se tratase, se encontraba la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante. Los bomberos del Space y el concejal de Fiestas y Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, presentaban la campaña de seguridad para estas hogueras. La noche de la crema y la organización de las hogueras es bastante complicada para el servicio de bomberos, porque tenemos que estar presentes en 90 hogueras. Hay que atender también los siniestros que se producen en la ciudad, porque la ciudad continúa su vida y a la gente se le continúa quemando la cocina y continúa habiendo accidentes de tráfico. Haciendo una demostración de lo que puede ocurrir si no se emplea correctamente la gasolina y la pólvora. Esto es una deflagración. Es una deflagración controlada dentro del tubo. No ha pasado nada porque el tubo está abierto por un lado, pero si lo hacemos dentro de la hoguera, ¿qué pasa? Que puede reventarla. Los bomberos han solicitado a las hogueras que este año la crema de los monumentos se realice con una mezcla 50% gasolina, 50% gasoil, y aconsejan que ésta se haga por seguridad en la gasolinera. Las hogueras de la gente que es consciente de que se necesita aire y le hacen agujeros al monumento para que circule el aire, esas que van mejor que se utiliza mucha gasolina, que es muy peligroso. Los bomberos han explicado que una vez se dispare la palmera, dará comienzo la crema de la hoguera oficial situada en la plaza del ayuntamiento, en la que participarán tres equipos de bomberos. Lo que pretendemos es que todas las hogueras que están próximas a la hoguera oficial del Ayuntamiento de Alicante intentemos que se quemen a la vez. Como ha dicho anteriormente el jefe, el tema de la movilidad, de los flujos de grandes cantidades de personas que vayan desplazándose por la zona centro, que son unos radios muy pequeños, pueden ocasionar dificultades, que intentamos minimizar esos posibles riesgos con el tema de quemarlas todas a la misma hora. La ciudad va a estar dividida en seis zonas y el operativo configurado por 160 bomberos distribuidos en 40 equipos, coordinados desde el Parque Municipal, que esa noche no solo seguirá atendiendo todas las necesidades de la ciudad, sino también este impresionante operativo.